saludos nuevamente amigos de youtube soy tfcoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción y bueno ahora les pueden dar un toque extra de estilo a sus casas con este lamborghini diablo para poner en la pared bueno hay que olvidarse de póster y otros complementos relacionados con el con el automovilismo o el mundo automotriz porque el adorno más impresionante para sus murallas es este auténtico supercar italiano que ahora sale a subasta y bueno hablemos un poco de aquello bueno bueno un auténtico fanático del mundo del mundo tuerca no lo es no lo es realmente sino tiene su pequeño rincón decorado con recuerdos y adornos relacionados con el automovilismo bueno a veces son póster carteles o fotos otra vez otra vez es una buena colección de autos en miniatura escala o alguna pieza de algún vehículo bueno sin embargo si quieren convertirse si quieren convertirse en un verdadero rey de las decoraciones más racing para el hogar aquí está la propuesta perfecta que tal totalmente real pegado en la pared bueno no es un auto cualquiera sino todo un lamborghini bueno esto esto justo lo que la la compañía de suvasas mecum está ofreciendo dentro de la llamada dentro de la llamada colección jos john atzvak englobada a su vez en dentro de la subasta de la indie 2020 que incluye esta gran obra de arte de tamaño para pegarla literalmente una pared y es ni más ni menos que un lamborghini diablo vt bueno bueno la curiosa historia de este automóvil convertido en un adorno para pared es curioso bueno poco después de que en el año 1998 la alemana la alemana audi bueno en otras palabras la el grupo volkswagen comprara lamborghini a chrysler el fabricante se dispuso a actualizar las instalaciones de las instalaciones centrales de santa gata bolognese incluso ya en 2001 se inauguró el museo lamborghini para este museo oficial de la marca los responsables buscaban algo realmente llamativo para recordar para decorar la pared algo que fuera más allá de una foto o un cuadro así que decidieron tomar un prototipo del lamborghini diablo vt de la fábrica que se había utilizado ya para promocionar el modelo y acoplaron precisamente a la pared que para crear algo parecido algo parecido a un cuadro de este de este de este modelo a tamaño real y además en 3d bueno de hecho salvo por el motor que es un bloque tipo b12 de 6 litros que fue retirado por razones obvias al igual que su transmisión su caja de transmisión manual de 5 marchas es un auto al que no le falta de nada bueno la carrocería está completamente intacta y es intercambiable con la de cualquier modelo real y el interior mantiene absolutamente todo en su lugar bueno está impresionante este impresionante lote se va a ofrecer sin reserva dentro de la subasta indie 2020 que se va a celebrar entre los días 10 y 18 julio de este presente 2020 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau 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 chau